Hola mis amores, bienvenidos a este es mi canal, mi nombre es Mari Lexi González y hoy te voy a estar enseñando aquí en mi canal de repostería Gato de Fantasy cómo hacer un delicioso dulce de tres leches. Pues sí, eso es lo que te voy a estar enseñando hoy en esta receta. Los ingredientes para el bizcocho son 120 mililitros o media taza de leche, 5 huevos grandes, esto lo vamos a dividir, las yemas de las claras, 200 gramos o una taza y media de harina de trigo, harina común, todo uso, 150 gramos o 2 tercios de azúcar blanca, el azúcar normal, una cucharadita de vainilla y una cucharadita de polvo para hornear. El primer paso que vamos a estar haciendo es que vamos a montar nuestras claras a punto de nieve, ok, montamos las claras. Esperemos que esto empiece a tener una espumita blanca, una vez la espumita blanca pues agregamos la mitad del azúcar y después al final agregamos el resto del azúcar, pero empecemos obteniendo una espuma blanca. Una vez ya nuestra espumita blanca, agregamos la mitad del azúcar, más o menos, y seguimos batiendo hasta obtener un merengue más duro y en ese momento agregamos el resto del azúcar. Como pueden ver, ya yo aquí tengo un merengue súper firme, miren, pueden ver, el merengue está súper súper firme y lo que vamos a hacer es que vamos a reservarlo para después, pero es importante que lo tapes y entonces lo utilizaremos un poquito más tarde en nuestra receta. El segundo paso va a ser bien, bien simple y es que estaremos agregando todo lo que es líquido en los ingredientes de la receta. Empezaremos con los huevos, los 5 yemas de huevo, la leche y la vainilla. Esta mezcla la vamos a batir hasta que obtengamos un color amarillo súper clarito, un amarillito bien, bien clarito. Como pueden ver, ya introducimos, ya mezclamos e introducimos un poco de aire en nuestra masa haciendo este batido y esto nos va a ayudar mucho a la hora de mezclar nuestros ingredientes. El próximo paso que vamos a estar haciendo es que vamos a introducir nuestro merengue a la mezcla que acabamos de hacer, pero esto vamos a hacerlo con movimientos envolventes, esto es muy muy importante, ya que no queremos que nuestra masa pierda volumen, que el merengue pierda ese aire y que nuestra masa también pierda el aire que le dimos a la hora de batir. Vamos a agregar los ingredientes secos, pero es muy importante poder tamizar. Yo aquí tengo un colador y vamos a ingresar los ingredientes secos, que son la harina, la cucharita de levadura y tamizas, porque es importante que no nos queden grumos. y tamizamos más o menos la mitad y mezclamos y agregamos la otra mitad. Próximo paso vas a necesitar un molde, yo en este caso este es un molde desmoldable, pero si no tienes de estos en casa no pasa nada, puedes hacerlo en un molde normal, pero tener uno así te facilita muchas muchas recetas. Yo te voy a dejar el link aquí abajo en la cajita de informaciones. Hay de varios tamaños, este en este caso es de 7 pulgadas y son bien, bien altos como puedes ver y sirven mucho para hacer lo que es tartas frías y todo esto, pero también va al horno. Yo le he puesto un papel encerado, he cortado un redonder y se lo he puesto en el fondo. Esto no es obligatorio porque como pueden ver este molde en el fondo lo que trae es un cristal, pero me gusta ponerlo porque me gusta poderlo desmoldar mucho, mucho más fácil. Entonces nada, en el molde que tengas en casa pues vamos a agregar nuestra receta, pero muy importante es que le echemos mantequilla a todo el molde porque esto va a facilitar lo que es el desmoldado al final. Entonces vamos a agregar la masa. Esta torta va al horno por unos 45 minutos a unos 200 grados. Vamos a verificar que esté hecho introduciéndole un palito de diente o un cuchillo y que este no salga seco. Es la forma que siempre les explico que se verifican lo que son los bizcochos, metiéndole un palito de dientes o un palito de brocheta o un cuchillo y verificamos que este salga seco. Si no sale seco, quiere decir que la potencia de tu horno no es muy fuerte, entonces sin miedo ninguno podrías darle hasta unos 10 a 15 minutos más para que termine de cocinarse. Pero nada, metamos esto al horno y regreso con la receta. Mientras nuestro pastel está en el horno, procederemos a formar nuestras tres leches. Estos ingredientes son bastante simples y fáciles de encontrar. Simplemente son tres leches, como se le indica la receta, tres leches diferentes. Tenemos la leche condensada, tenemos leche evaporada y tenemos lo que es crema para batir o le dicen crema de leche también en algunos países. Esta que utilizamos para hacer nuestra crema chantilly. Estas tres leches las vamos a utilizar las tres en 250 ml o en una taza cada una. Las tres en la misma cantidad, 250 ml de cada una o una taza. Y también estaremos utilizando lo que son dos cucharadas de vainilla. Yo lo que hago es que con la misma medida de la lata de leche condensada, que más o menos son 250 ml, lo que hago es que mido todas las leches. La cantidad no importa, sino lo más bien que sean la misma cantidad de cada leche para que esto sea una mezcla bastante equilibrada. Ya aquí ya tengo mi mezcla bien, bien homogénea. Esto lo vamos a guardar en el refrigerador. Vamos a taparlo y vamos a guardarlo en el refrigerador hasta que nuestro postre salga del horno y esté completamente frío. Entonces lo guardamos así. Ya toda esta mezclita lista para utilizarla un poco más tarde. Bueno mis amores, ya tengo aquí mi torta lista y como pueden ver quería enseñarles, ya yo la desmoldé. Y miren, quiero enseñarles la calidad de este molde y es que este molde, mira, no pega nada. Aquí se los viro. Y miren qué bonito hornea. Y la puedes desmoldar completamente que no se pega, pero para nada, a nuestro bizcocho. Y aquí abajo pues tenemos también lo que es la base de cristal y nuestro bizcocho. Este bizcocho vamos ahora, ya que está frío, vamos a untarle nuestra mezcla de tres leches que habíamos hecho previamente. Pero antes que eso vamos a pasarle un plato porque vamos a rellenarlo con nuestra mezcla directamente en este mismo molde. Pero te estaré enseñando todo esto en breves instantes. Ok, este paso que vamos a hacer es que vamos a ponerle papel film, papel transparente a nuestro molde debajo. ¿Por qué? Porque estos moldes no son completamente sellados. Obviamente porque son desmoldables. Pero si tú hiciste tu torta en un molde no desmoldable, es decir, en un molde de acero normal, pues este paso lo puedes omitir, ¿verdad? Pero en mi caso estoy utilizando este molde y lo que voy a hacer es que en el fondo le voy a poner papel film para que evite que nuestra leche nuestra mezcla de tres leches pues se pueda salir, ¿verdad? Ya aquí tengo mi pastel y les estuve haciendo pequeños orificios con mi cuchillo para poder dejar penetrar nuestra leche. ¿Ok? Este paso también es súper importante porque si no hacemos estos orificios pues nuestro pastel tendrá mucha dificultad a absorber nuestras tres leches. Entonces llénalo de hoyitos para poder después agregar nuestra mezcla. Bueno, entonces aquí tengo mi mezcla y vamos a agregarla de poquito en poquito. Bueno, mis amores, aquí ya el resultado final. Esta fue la decoración que yo hice pero no es obligado a decorarlo. Este dulce se come muy bien así solo o también le puedes echar crema chantilly. Yo en este caso le hice esta pequeña decoración para animar un poco a mi hijo aquí en casa ya que está de vacaciones. Bueno, nada. Entonces, este dulce es ideal para comer en casa. Es muy, muy fácil de hacer y bueno, el resultado es increíble. Yo le eché un poquito de polvo de merengue. Este polvo lo obtienes machucando unos merenguitos y obtienes polvo de merengue. Entonces, nada. Espero que lo disfruten en casa y nos estamos viendo en un próximo video.